Yo vivía en la idolatría, en el pecado, en la maldad. Para mí las cosas de la iglesia pues nunca me interesaron. Y mi hija y mi esposa comenzaron a ir a la iglesia y yo me enojaba mucho. ¿Por qué? Porque yo trabajaba, yo era pescador y allí lo que funge uno es en la prostitución, en el alcoholismo, drogadicciones, homosexualismo, de todo eso en lo que estás practicando y ciertamente no quieres nada con Dios. Ciertamente lo que te interesa es la satisfacción de la carne, la prostitución y te hablan de Cristo y dices estás loco, te haces un lado. Porque yo era un macho muy macho, yo vendía sexo en los barcos, yo traía un grupo de 8 o 10 mujeres y la llevaba a los barcos, alcoholismo, droga y eso es vida para la carne. Dije, voy a llamar al güero. Y sí, estaba el güero ahí, ¿sabes qué onda loco? Le dije, me siento bien mal. Le dije, ya me aguasaba. Y ya le dije al doctor que acababa de ir y que me había andado para atrás y que tenía un dolor muy fuerte. Pero era un fin de semana, no había cardiología, no había nada. Allí fue cuando me pegó más fuerte el dolor, se me abrió el corazón más. Y ya fue cuando me comencé a grabar más y a grabar más y a grabar más y hasta que llegó el momento en que dijo el doctor que no tenía remedio ya de las cosas. Y yo estaba muy grave, ya me habían desahuciado cuando ella invita a Noemí, a la esposa de Tomás, a ir a orar por mí. Yo no las miré, pero sí escuchaba yo un poquito de la oración. Yo estaba descontinuado, yo ya no... Lloraron por mí. Y fue tan grande el poder, la misericordia que tuvo Dios para con nosotros, para conmigo que escuchó. En la tarde entra el médico y me checa, me hace un estudio desde el... un electro, un estudio grande, porque él se dio cuenta que mi corazón estaba latiendo ya más fuerte. Y muy de mañana, a las seis de la mañana, volvió a entrar el cardiólogo y con una mancha de médicos aprendices, muchos, como unos veinte médicos, muchos llevaban y comienzan a platicar. Pero yo ya estaba más... el corazón ya estaba más fuerte. Y me volvieron a meter los aparatos, un montón de parches, pinzas de todo, por todo el cuerpo. Porque vieron que la evolución de mi corazón... era cada momento, cada hora, cada instante, era más fuerte. Cuando el médico otro día me ve y yo ya puedo hablar y me pregunta a mí, ¿qué te hicieron, Tito? Nada, le dije, ¿por qué? Me dijo, te voy a decir una cosa, que si tú sigues con esta evolución, dijo, los cuatro días que te había dado de vida, dijo, va a estar en tu casa. Y yo tenía miedo. Y le dije, no, doctor, no me mandes a la casa, lo que quieres es que me vaya a morir allá, le dije. No, no, me dijo, allá te vas a recuperar más pronto. Y yo ya estaba tocado por Dios. Ya había recibido el toque de Dios, estaba noqueado. Y yo le doy gracias a Dios, hermano, porque en aquel tiempo el doctor dijo que solamente un milagro de Dios me podía sanar. Y yo le doy gracias. Gracias por ver el video.